Para todos ustedes Y hasta el cielo con cariño Vamos a platicar Las cosas de los dos No tiene caso ya Callar nuestra verdad Si habremos de seguir Será sin condición Si tienes que partir Aquí tengo tu adiós Aquel día en que te marchaste Estuve llorando Esperando encontrar los motivos Que te hicieron dejarme Vamos a platicar Las cosas de los dos Que muy dentro de mí No ayudó ni recorrer Un poco quedes tú Y un poco quedé yo Para que nuestro ayer No sea un triste recuerdo Mi cariño para todos ustedes Hoy quisiera Abrazarme contigo Perderme del tiempo Perderme del tiempo Si habremos de seguir Amor Lo estoy deseando Si tienes que partir Vamos a platicar Vamos a platicar Ag scholarship No 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 Gracias.